Estapa 18 de la Vuelta a España, Roa Riaza, estamos por tanto ya en Castilla y León, concretamente en la provincia de Segovia Sabéis que de Segovia es por ejemplo Perico Delgado, o incluso el último emperador romano existente era segoviano Se llamaba, creo que he leído, Teodosio el Grande Una otra cosita que sabéis ya, que se olvidará la semana que viene, pero bueno Ya sabéis que el último emperador romano era segoviano Creo que se lo cepillaron, no me hagan mucho caso Y vamos a subir ya la quesera, que he visto que era, no me he fijado bien, pero A ver si voy a subir a Valverde, voy a subir a Valverde, que está un poquito La quesera es un puerto Pero aquí estoy tirando con Castro Viejo y estoy haciéndole daño aquí tontamente ¿Dónde está Inchausti? Vale, voy a quitar a Andrés Amador, que está en menos 3 Y pongo a Inchausti a que tire de Valverde Y Valverde para arriba A colocarnos bien, que están por aquí Vale, que si no me preocupa, me preocupa si sale contado detrás suya De momento no Vale, no, por aquí, por la derecha Posee por la izquierda Roy Costa Vale, Roy Costa no me interesa No me preocupa De hecho si la etapa fuese tranquilita, mejor que mejor Porque después del esfuerzo que hemos dado Tanto en la crono como en la etapa anterior De la crono Que recordáis que fue durita Betancur está a 14 minutos No me preocupa Mira, 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 mira Vale, la quesera La quesera es que es un puerto cortito A una medida del 6% No sé hasta qué punto puede hacer daño contador En un ataque Pero como hay un descenso y esto me beneficia No me va a dejar aquí tirado Me voy a ir con él Porque tampoco es cuestión de arriesgar Ahora como tenemos la vuelta Estamos muy bien colocados en la general Y te sacamos Bueno, estamos Temos que estamos bien Es que estamos primero No podemos arriesgarnos a que A ver Que no sé por qué a veces no te deja No sale el panel Por alguna casualidad De extraña cosa No te deja el juego Seleccional Que ataque más malo he hecho, ¿no? Un ataque Ha salido a la rueda Fatal, fatal Vamos Y no voy a ir por detrás, Fru Bueno Vamos para nosotros Mira con todo el ritmito que está poniendo Se ha exprimido al máximo Para lograr esta victoria Bueno, sí Han llegado La escapada Iba muy lejos O sea, iba muy Muy lejos en la general Y he pasado incluso De controlar la etapa O sea, así descansan un poquito Mis corredores Y Y es mejor para nosotros De cara al futuro Vamos Valverde Si te va a dejar Contado en la quesera Entonces ya No te ha dejado en la cobertoria Te va a dejar en la quesera Ahí está El descenso nos beneficia Que bueno Como ya no podemos disputar la etapa Porque ha llegado Cummings Primero la escapada Pues Uf Bueno, bueno, bueno Velocidades, ¿no? Dan Martin Queda nueve kilómetros y medio Tampoco hay bonificaciones Más importante va Que es Increíble No hay Rui Costa Vale Estoy tirándole a relevar En vez de a tirar Sin darme cuenta Mira, Fabio Baru ha entrado En el descenso Vale, me da igual Me da igual Dan Martin Hay mucho nerviosismo En la cabeza del grupo Que me extraña Es Frum, ¿eh? Va aquí Ah, bueno, mira Han hecho una estrategia conservadora Uf Conta dos Vamos, Valverde No te duerma No te duerma Y Alejandro Valverde Sale disparado a su rueda Ataca, 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 ataca Se me ha olvidado darle al gel Bueno, ya da igual Le vamos a sacar de tiempo y todo A ver si le sacamos tiempo y todo A ver si me pica Es posible Me deberían picar un par de segundos Pero ya sabemos Cómo funciona Todas veces que ni te pica O te pica mucho O pasa de picarte Nada Ahora vemos la clasificación Aquí tenemos la clasificación De la etapa Veis que ha ganado Stephen Cummings Llegado escapado Junto a Christopher Blanc Dan Martin Y Rui Costa Eran los mejores colocados Pero bueno Hemos llegado a un minuto Solamente después de ello Veis que hemos quedado Por delante de contador Pero no me han picado nada Habéis visto que Por lo menos un par de segundos O tres Me podía haber Dado el juego Pero no me lo ha dado En cambio En montaña Cuando pasa eso Ya que a esa distancia Lo mismo te meten 30 segundos ¿Sabes? Son las cosas que no Se entienden mucho Pero bueno Seguimos en la general igual Primero Sao un minuto 26 De contador Y la siguiente etapa Es mi Fijaos La que acaba en pavé Pues vamos a ella Estapa 19 Medina del Campo Ávila ¿Ves que al final Como he dicho Termina en pavé Una pequeña subidita? Vamos a subir El alto de la Para Pon ahí Paramera 16 kilómetros O sea es muy largo Pero al 4% O sea no es Un puerto duro Es de segunda categoría Este puerto es curioso Porque Cuando era chico Fue en esta llegada De Ávila Una de las escenas Donde me enamoré De este deporte Fue una carnicería Como digo yo Un destrozo Que hizo Vanderbilt En el tramo De pavé Subiendo Con el castillo Al lado Vanderbilt Ha llegado Y pasado ya A Michael Zorrabe Que los demás No cuentan Y Zorrabe Tampoco O sea Los demás No cuentan Y Zorrabe Tampoco Porque Porque miren Porque miren Que maravilla Pero como Estás subiendo Porque miren Que maravilla Miren que maravilla Como está subiendo Vanderbilt Entre la gente Ahora esto Es una satisfacción Poder verlo Y poder contarlo Vamos Porque Es auténticamente Impresionante Los demás Se han quedado Todos El Vanderbilt Viejo No el de Que está ahora El Vanderbilt Que está Que ya ha muerto Vamos a poner Ahí Chau Que me he quedado Ahí pillado Venga Hombre No Quitate del medio Castro viejo Joder Que tu propio equipo Se te ponga A molestar Vale Estos son los que están Escapados Como es una tabla Que me gusta Voy a darle Vamos a intentar Irnos a por ella Como tengo Hinchado usted Muy bien De moral Voy a quitar ya Castro viejo Que deje de tirar Y voy a ir subiendo Aunque no son muchos Porcentajes Pero vamos a ir dándole A ver si viene detrás Contra dos compañías Que no viene Pues mira Nosotros nos vamos Igual han pensado Que aquí no podía atacar Y siendo líder Pero es que me gusta mucho Esta etapa Es especial para mí Y voy a intentar Venuat Venuat Ah Venuat Este es un cordón Muy joven Que tiene mucho futuro Acordad este nombre Venuat Sobre todo para etapas De tipos clásicas Paris-Roubaix Y de ese estilo Mira aquí viene contador Vale yo ya no paro Aunque en Chausty Ya lo he reventado Mira estoy sacando tiempo Sacando pero bastante tiempo Con la tontería Ha saltado por Bardette No quiero cebarme Además que viene Venos detrás Y este No lo vamos a sacar de rueda A ver Venuat Se defiende bien Madre mía No sabía yo que Le podía sorprender De esta manera A contador Vale Chausty Ya está reventado Lo dejamos Me voy con Venod Parece que varios directores Se han puesto de acuerdo Para echar abajo la escapada Como gane Valverde Menuda exhibición Estamos haciendo En esta etapa de Ávila Alto de la paramera ¿Esto qué es? No entiendo No sé cuál es Bueno nos vamos Vamos para abajo En Chausty está ahí Henao Y contador Que se ha quedado ahí No entiendo muy bien Por qué A lo mejor está mal de forma Está mal de moral Nosotros lo hemos aprovechado Fijaos en Chausty Le tengo que dar la gracia A en Chausty Porque veis lo que se nota Que tengan más 5 de moral Ha subido muy bien Ese puertecito de segunda Y fijaos eh Lo que ha ocasionado Uf El Venod Venod Están tirando ya eh Está en Chausty En Henao Y aquí está tirando Bueno aquí es el Loki Kirienka para Froon Nosotros no podemos parar Fijaos el viento 42 kilómetros por hora A ver si he aguantado Un poquito la La barrita Porque este no me ayuda Relevant No No Que va Que va Que va Mira me están recuperando Muchísimo Muchísimo Vamos a darle al Hell Ah como viene Contador por detrás Ah me va a coger ya Madre mía Como viene el tío Tirando Y con Kirienka A ver si salta el Hell ya Vámonos Vámonos Ahora 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 Estamos en la muralla De Ávila ya eh Vamos 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 a acabar El tramo de pavé Venga que lo tenemos Y vino Que le tenemos Lo tenemos Lo tenemos Muy bien Valverde Me ha gustado mucho Ganar esta etapa Que era especial para mi Le hemos sacado Vamos a ver si le hemos sacado algo Da igual si no le hemos sacado Ha sido una gran victoria Y ahora veamos como estamos En la clasificación general Aquí tenemos la clasificación Le hemos sacado 15 segundos A contador En la etapa Y en la general Estamos a 1.45 Siguiente etapa Creo que es Uff Fijaos ya que ya es muy dura En la última etapa Una de las etapas reinas O sea es brutal Ya podéis verla 4 puertacos Y luego ya la llegada a Madrid Y esto es todo Hasta la próxima etapa